¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto puedo cogerlo? ¿Esto qué es? ¡Algas medicinales! Ah, vale, cuenta como objeto curativo. A ver, una roca... Bueno, una roca y... Por aquí vamos a llamar a nuestro amigo... Ahí está, nuestro amigo el investidor. ¡Hola! ¿Qué pasa, crack? ¡Vámonos, anda! Bueno, recuerdo que... Lo último que hice fue... Morir. Lo último que hice fue morir. ¿No es por aquí? No, es por aquí. ¿Qué supone que vas? Uy. Uy, ¿eso qué es? Uy. Ojo, 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 que aquí hay cositas, eh. Ojo, que aquí hay cositas. Pero antes de esas cositas... ¿Dónde está el mapache? Vale, no hacía falta meterle una flecha de acceder al mapache. Eh, vale, voy a matar al mapache porque... Me hace falta... Tieles de mapache y tal. Vale. Vale. Hostias. Lo he hecho sin querer, pero es que es el que así que me estaba viendo. Me he quedado ahí un poco aturdido, eh. Vale, ¿esto qué son? Son aparadores. Estos no son los colmilludos, ¿no? Puedo hacer que venga por aquí. Venga, venga. Aquí estoy, aquí estoy. Hostias. Me ha saltado el cable. Eso sí que no me lo he esperado, eh. Tío, no se comen las trampas, ¿en serio? ¿Vale? Recordad que bajé la dificultad, eh. Que es más rápido ahora, eh. Otra vez ha saltado esto, tío. Venga, venga. Aquí te estoy esperando. Ojo, 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 ojo. No, no, no lo ha visto venir. Venga, ahí está. Bueno, me han dejado un poquito tocado, ¿no? Un poquito tocado, pero nada que ver con que si hubiese jugado en la dificultad normal que estaba jugando. Es que, tío, es que no puede ser, tío, que los toques me están malando todo el rando, tío. Es que no puede ser, ¿sabes? No puede ser y ya lo dije. Yo no estoy aquí para demostrar que soy el mejor jugando. Yo estoy aquí para pasármelo bien, disfrutar de la historia y tal. Me he comido esto como gilicollas. Sí, sí, me lo he comido como gilicollas, eh. Completamente. Estaba viendo como que había algo ahí de recurso, pero... Pero bueno, no pasa nada. Porque esto lo puedo desmontar. Claro, pero me lo estaba marcando porque puedo desmontarlo. Y si lo desmonto, ¿qué pasa? Me llevo los... No me llevo los recursos o algo. Sí, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Porque quería desmantelar esto, pero... Para ver si podía llevarme los recursos. Si no, puedo llevar los recursos o una tontería. A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú eres de la vanguardia? Eres una cazadora curtida. ¿Has acabado antes con los acaparadores? Que la vanguardia en acabar con un colmilludo. ¿La vanguardia ha pasado por aquí? Sí, hace un rato. Despacharon al colmilludo y fueron al sur. Pero esos acaparadores aparecieron para arramblar con los restos. Y luego otro colmilludo se dejó caer. Lo que te digo, este sitio no da tregua. Así que fueron hacia el sur. Seguramente. El valle es un hervidero de ellos. La vanguardia parecía empeñada en liquidarlos. Ya veo. Espera, pelirroja. Si pretendes cruzar la intimidación, lleva una aturdidora. Pero no una cualquiera. De las mías. Y sin coste. Su factura es de mucha calidad. Sí. La he ajustado desde que dejé Cadena Chirriante. Te permite trastear más y hace que haya menos... En fin. Accidentes. Vale. A ver, accidentes. Es que pasaron los accidentes. ¿Tienes algo en Cadena Chirriante? Más bien alguien. No me lo digas, Ulbun. Cuando tenía mi puesto allí, se interesó por mi mercancía. Me atosigó con el descuento de Ulbun. Le dije que no. Cosa que no le gustó nada. No tengo pruebas, pero... Creo que ese canalla le prendió fuego a mi taller. Después de eso, debía poner tierra de por medio. Vale. ¿Los colmilludos qué? Me contó que los colmilludos aparecieron ayer. ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Cad? En nuestros años mozos, nos metíamos en unos líos tremendos como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada. Como dice Karn, aparecieron sin más y se desbocaron. Por suerte, la vanguardia y tú intervinisteis a tiempo para salvarme el pellejo. Debería continuar. Continuemos. Continuemos. Mientras revientas a los colmilludos, yo iré a los terrenos de caza. ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo. ¿Puede? A ver si antes soluciono esto. Vale, los terrenos de caza, chicos. Los terrenos de caza eran como retos, ¿no? Que se podían hacer... Vale. Para la aturdidora, permiten colocar varios tipos de cables trampa. Pulsa el lado mientras fijas para fijar el primer punto de anclaje. Y luego apunta y dispara de nuevo para situar el segundo. Ayudas a limitar la cantidad de cables trampa que puedes colocar a la vez. Ten cuidado de no tropezar con tus propios cables trampa. Muy bien. Y esto me lo han puesto ya aquí. Vale. Tenemos la aturdidora eléctrica en este caso. Muy bien. Los enemigos que activen el cable trampa sufrirán daño eléctrico. Además de una acumulación eléctrica que se indica mediante un icono sobre ellos. Cuando hay una acumulación en ese lleno, los enemigos sufrirán una electrocución durante un tiempo limitado. Los enemigos electrocutados no pueden moverse y son vulnerables a los golpes críticos al recibir ataques cuerpo a cuerpo. Usa el foco para escenar a los enemigos y comprobar si son débiles o resistentes a los ataques eléctricos. Vale. Vale, me habéis dicho que... Ah, amigo. He leído en un comentario que si sueltas el L2, déjase apuntar. Claro. Claro. Es que tiene mucho sentido, ¿no? Cuando marcas aquí ya para disparar, si sueltas el de apuntar... Claro. Dejase apuntar. Dejase apuntar. Y se cancela el disparo. ¿Hay uno calentándose? ¿Quién es ese? Un colmilludo ácido. Me había parecido escuchar algo por aquí detrás. Sí. Nueva ruina de reliquia, la intimidación. O sea, pero antes vamos a intentar ayudar a este señor, ¿no? Vale, débil contra eléctrico, ¿eh? ¿Se lo comerá o qué? Pues no lo sé. Hola, sí. Vale. Vamos a desmantelar esto. Bueno, hemos reventado al colmilludo este. Sueltame cositas, anda. ¿Lo que es, tío? Eso es ácido, ¿no? Ya tienes disponible en tu inventario una bobina. Mejora tus armas para desbloquear el espacio de bobina en ella. Se equipa las bobinas que saques o compres para mejorar el rendimiento de tu arma. Anda, pero si esto lo vimos justo en el episodio anterior. A ver. ¿Bobina de qué? Eh... Adhesivo. Aumenta la acumulación de adhesivo. Es incompatible. Ya, ya me imagino que es incompatible. Porque esto, ¿para qué es? ¿Esto para qué es? Adhesivo. Adhesivo, ¿para qué? Será para este, ¿no? Para la onda. Supongo que sí. Se ha pasado bien. Liberar a Osseram. Sí, sí. Libera, libera. Muchas gracias, Redentora. Con... Aloe, basta. Eren dijo que no quieres títulos rebuscados. ¿De la vanguardia? Vinimos a escoltar el trasero de Buadis hasta la embajada. Sí, podemos liberarnos de los colmilludos. El capitán vio peligro en cadena chirriante. Y aparecieron estos bichos horribles. Le dimos una buena al primero. Pero no tuve tiempo de apartarme cuando cayó. Te dije que no era buena idea darte un atracón antes de salir. Creo que... Vale, no parece una buena idea. ¡Jum! Bueno, si te topas con más colmilludos... Te aseguro que me apartaré rodando. Deberías llevarte unas cuantas de estas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gracias! ¿Qué va a ver? ¡Cuídate, Aloy! ¿Tengo flechas? Bambas de humo. ¡Uh! Utiliza los bambas de humo para confundir a los enemigos cercanos, huir y volver a poder usar el sigilo. Los bambas de humo también pueden usarse bajo el agua. ¡Bajo el agua también! ¡Uh! He visto aquí... Recoger, recoger roca. Recoger la... Recoger la roca. Esperate, ¿vamos a hacer esto o qué? ¿Cormilludos? No. ¿Esto qué es? Aquí. Ruinas de reliquias. Hostia, o sea, hay un montón de... Hay un montón de misiones diferentes, ¿eh? Ruinas de reliquias. Valiosos tesoros. Aguardan a quienes se atreven a explorar a las ruinas del mundo antiguo. Dos puntos de habilidad. A ver. A ver. Esto está aquí y como que se puede tirar de ello, ¿no? Ah, se puede mover también. ¿Qué es eso que suena? Vale, vale. Porque yo ahora mismo... La aturdidora. Vale, habrá que subir, ¿no? Vale. Pues aquí puedo subir tranquilamente. Recuperar el ornamento. Vale, a ver si está con el roca. La caja... La caja esta aquí me está sobrando, ¿eh? La caja esta aquí me está sobrando. ¿Puedo saltar sin esto? ¿Puedo saltar sin esto? Sobra, vaya. No puedo usar el Garfio con eso. ¿Y con esto puedes usarlo? No parece, ¿no? No parece. ¿Por dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo ir? Parece que esta puerta necesita un módulo de acceso. ¿Habrá alguno en la ruina? Un módulo de acceso. A ver, vamos a investigar un poquito. Puerta cerrada. Aquí está esto que vamos a pillar. Hay un cofre ahí. He bebido algo. Cofre de suministros antiguo. Panel de ventilación. Ah, espérate, es que esto sigue. Hay que hay. Hay una hoguera ahí. Hay una hoguera ahí. No lo había visto. A ver... Por allí parece ser que hay un cofre. ¿Hola? Eso igual hay que tirarme a la caja esa. Se ha atascado quizá porque hay que tirar desde aquí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Bueno, a ver. Vamos a ir por partes. Aquí hay datos. Anda, no me digas. Recepción del Lodchat Thion. Sion. Para Thomas Braith. Su código nivel rojo. Gracias por alejarse. Ha leo he ido a un pase de aparcamiento a nivel rojo. Su código nivel rojo es el siguiente. Parece como un hotel o algo así. Un tipo de alojamientos esto. Y... Lo que sea, ¿sí qué es? Abrazadera de metal. Se puede mover con el Garfield. Pero se puede mover desde el otro lado, ¿no? Desde el fuera. Vamos desde aquí. ¿No llegó? ¿Soltando? Ojo que igual no es por ahí, ¿eh? Pero... No parece que tenga ninguna intención de engancharse. No parece, no parece, ¿eh? A ver, ¿y desde aquí hasta este lado? ¿Veis? Aquí se ha agarrado, aquí se ha agarrado. Yo me he tirado ahora sin querer, pero sí ha agarrado. Uh, ahí se puede salir el gancho. Y ahí delante... No, ahí delante es que no parece que haya nada. No parece que haya nada. Vale, esto no lo había visto antes. Ah, que es para bajarlo. Que es para bajarlo eso. A ver, sube la caja. La caja. Joder. Sube la caja. Tío, pero vamos a ver, si antes se había enganchado. A ver, mira, es que hay muy poca superficie en la caja de mierda, tío. Tío, es que la caja, tío, no puedes hacer nada, de verdad. Vamos a ver cómo llego hasta ahí. Viga robusta. Y esto amarillo es para agarrarse, vamos. Clarísimo. Poniendo la caja llego. Creo que no. Yo creo que no, en plan, poner la caja aquí justo y saltar desde aquí, yo creo que no llego. No llego ni de coña. Y ya no es que no llego, ya es que no sé ni cómo salgo de aquí. Ya es que me he metido yo ahora mismo en una zona en la que no sé ni cómo salgo. Me encantaría salir de aquí, eh. Me encantaría salir de aquí. Voy aquí. No, no, si no quiero tirar de eso, quiero que enganche el garfio ahí. Y... Y con eso hacer cositas. ¿Se voy aquí a la entrada? ¿Puedo salir? Sí, puedo salir. ¿Debo salir? Vamos. A ver, por aquí por fuera tengo algo. Para hacer. ¿Qué hay? Oye, cositas. Oye, cositas. Tengo que ir por donde estaba yendo, eh. Tengo que ir por donde estaba yendo, eh. Tengo que ir por donde estaba yendo, pero esto no es... No es fácil, eh. Ni mucho menos. Está marcando. Bueno, espérate, porque aquí decía que ya el código que había cogido valía, ¿no? O qué. Yo no había... Yo no había conseguido... Había conseguido algo. Igual me tengo que llevar esto para adelante o algo. No sé, tío. No sé, tío. El ácido me hace daño encima. A ver, eh... Voy perdido, tío. Voy perdido, eh, con esto. Voy perdido con esto, tío. Yo no sé ni por dónde había ido yo ya antes. Joder. Ahora no vas a llegar saltando aquí, ¿vale? Bueno, espérate que ahora no voy a llegar saltando aquí. Oye, pero si he subido hace un momento. Hombre. Enganchado, enganchado. Venga, va. Bueno, hasta aquí es por donde habíamos entrado. Y ahora desde aquí, ¿qué? Suelta, suelta. No me digas que hay que tirar esto. Joder, había que tirar eso. Había que tirar eso, chicos. Había que tirar eso. Había que tirar eso. No sabía que podía tirar eso. Vale, entiendo yo que ahora... Ahora sí, claro. Ahora sí. Buscar una llave para la puerta. Bueno. Yo con que de momento hayamos ya pasado este primer punto. Ya me parece la hostia. Y ahora, claro. Esto que veíamos desde el otro lado. Lo rompemos y nos deja vía abierta para salir. Bueno, vía abierta para salir. Y la caja que igual tengo que tirar aquí también. Aunque de momento por arriba no veo nada. Pero me parece a mí que nos va a tocar bajar. Módulo de acceso. ¿Dónde está eso? No, no. Esto no lo voy a reventar. Vale, el módulo de acceso está ahí. Vamos a meternos por abajo. No, esto de aquí abajo está hecho con algo. Bueno, no sé a dónde llevarán, pero vamos. Espero que... Espero que algún sitio que nos sirva. O yo me he perdido alguna entrada secreta o... O esto no da para más, ¿eh? Yo me he metido por allí. Vale, pero por aquí sale. ¿Voy a tener que bajar la caja o qué? No lo sé. No lo sé, pero por si acaso voy a cogerla. Voy a cogerla. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que hay que bajar la caja. A ver. A ver, porque es que ahora mismo no veo nada. ¿Qué me ha hecho esto? ¿Cómo no? Tira, tira de la caja. ¿Qué obstáculo hay? Coja la caja. ¿Me vas a dejar tirar la caja? No tengo que tirar la caja. Bueno. Vamos a intentar hacerlo sin la caja. Mira, mira, casi llega. Casi llega ahí. ¡Eh! ¡Me engancha! Si estira el brazo, llega. Tío, ahí estaba llegando de sobra. No me jodas. No me jodas. Ahí estaba llegando de sobra, vaya. Esto de las ruinas y de los puzles... Hay veces que me pone un poquito nervioso. Hay veces que me pone nervioso porque hay cosas que se pueden hacer y no se hacen porque el juego no está preparado para que lo hagas. El juego quiere que tú hagas otra cosa. Pero, tío, es que si puedo hacer esto, puedo hacer esto. No me toco los huevos, ¿sabes? Es que si estoy llegando claramente a que Aloy se desagarra ahí... Pues dejadme que se agarre ahí, ¿no? Antes... Mira, mira, mira. Aquí está llegando de sobra. Ahí, en cualquier otra situación, se habría agarrado. No sé, tú. ¿Esto qué pasa? ¿Se puede tirar esto de aquí dentro o no? Mira, ¿de aquí puedo tirar? Parece que está preparado para que no hay en la caja, ¿eh? Tío, yo ya voy a completar esto, ¿eh? Yo ya voy a completar esto, no sé cómo, pero... Yo ya esto lo voy a completar, ¿eh? Yo ya no... No me he quedado atrás, ¿eh? Lo que pasa es que no veo nada. Aquí abajo no veo nada que me pueda ayudar. ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? ¿Está aquí en medio y ya está? ¿Por aquí qué? Pues por aquí hay... Pues no hay nada que me interese aquí. No, no entiendo, tío. No lo entiendo. ¿Hay algo por aquí que yo pueda hacer? ¿Algún sitio a lo mejor al que pueda agarrarme? No. No lo estoy viendo, pero no, es que tampoco me sirve eso de nada. Tampoco me sirve eso de nada. Ya, ya, ya te veo que no puedes tirar de ahí, pero... Pero ni de ahí ni de ningún sitio, ¿no? Es que no sé qué deciros, tío. Es que no sé qué deciros. No sé qué deciros. No sé qué deciros, amigos. El módulo está ahí. El módulo de acceso está ahí, atrás. De verdad, ¿no hay ningún hueco por el que yo pueda colar esto? Bueno, si os fijáis aquí... Tío, aquí no hay barrera. Aquí puede pasar, aquí puede pasar. Aquí puede pasar. Lo monto con los huevos. Y si no, por este límite de aquí, tío. Por aquí, por aquí. Dale, dale, mira, 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 por ahí. Por aquí podrías tirar la caja perfectamente. Tío, mira, se se inclina un poco incluso. A ver. Ya, ya por probar, de verdad, ya por probar. No, no, no se habrá atascado. Puedes tirar, puedes tirar. Lo lógico es pensar que puedes tirar la caja con la caja, subes y ya está. Pues además, Aloy ha hecho un comentario de, uy, ahora no puedo llegar a la cornisa. Es decir, que el juego, por mucho que yo salte, no me voy a dejar llegar a la cornisa. Vale, tengo que hacer algo para poder llegar. ¿Qué es ese algo? No sé qué es ese algo. No sé qué es ese algo. Porque por aquí otra cosa puedo encontrar. No puedo tirar esto. Así que, no sé qué, no puedo tirar eso. No puedo hacer ya nada con esto. Con esto no hago nada. A ver. Eso lo veo yo desde aquí abajo. ¿Sí? ¿Y aquí tiró la caja por ahí? No me digas que aquí tiró la caja por ahí. Bueno, me jodas que ahora la caja sí la puedo tirar desde aquí. Bueno, me jodas, tío. Ven para acá. Había que tirar la caja, tío. Había que tirar la caja, pero había que tirarla por otro hueco, tío. Que no había visto llevar el... Con el foco no había visto yo ese hueco, tío. Venga, allá va. Ahora sí, joder. Ahora sí, joder, ahora sí. ¿Veis cómo había que tirar la caja? Pero vamos, yo creo que la caja se podía tirar por donde estaba intentando tirarla yo, eh. Vamos a ver el juego, pues estaba preparado para no dejarla caer por ahí. Sino que tú buscas ese huequecito y... Y ahí sí. Total, mira, mira. Para subirme a este sitio al que yo estaba llegando perfectamente antes, eh. A ver... ¿A dónde lleva esto? Bueno. ¿A dónde lleva? No sé a dónde lleva. Pero vamos a averiguarlo. Por aquí hay una caja de... De no sé qué. ¿Ya estoy aquí arriba y qué? ¿El módulo de acceso es este de ahí? Vale. ¡Lo tenemos! Chicos, lo tenemos. Tiempo después, eh. Tiempo después, acostado. Ha costado, chicos. Ha costado. Era el primero. No sé si haré más en cámara porque son demasiado largos. Son demasiado largos, sí. Si eres torpe y te pierdes. Como yo. Pero igual tardas un poco menos. ¡Joder! ¡Debe encajar! ¿Cómo que otro código? ¿Pero cómo que otro código? ¿Cómo que otro código? A ver, yo he cogido información antes. En datos estará, supongo. A ver, en misiones... Eh... Este no. Conocido, desconocido. Lijos escaneados, no. Ruinos de reliquias. Este de aquí, ¿no? El código nivel rojo es el siguiente. Arroba, hashtag... Almodilla, no hashtag. Eso es una I. Y el... Y el de exclamación. Vale, si esto lo metemos en un teclado numérico. El arroba es un 2. La almohadilla es un 3. La I es un 6. Y el de exclamación es un 1. Es decir, 2, 3, 6, 1. Ah, no, si viene ahí. 17, 0, 5. Por eso he seguido mirando, por si acaso. Vale, vale, vale. Ya está. Es 17, 0, 5. 17, 0, 5. O sea, pero lo mío no estaba mal deducido, ¿eh? Bueno, lo tenemos aquí. Hemos cogido un ornamento. Bueno, nada, chicos. Hemos cogido la ornamenta. Gastar puntos de habilidad. Venga, tenemos puntos de habilidad. Tenemos cositas. Venga, eso me gusta. Eso me gusta. ¿Qué podemos poner? Infiltrada. A ver, infiltrada. ¿Qué podemos hacer? Infiltrada. Aquí, ¿qué es esto? Reduce tu visión entre los enemigos. Más daño por extracción. Venga, vamos a poner esto. Pero para poder poner el siguiente, que es este. Vale, ¿cuántos puntos me quedan? Me quedan 3 puntos. Pero ya tenemos, ojo aquí, la acechadora sigilosa. Oleada de valor, vale. Has desbloqueado tu primera oleada de valor. Mantén cuadrado para equipar. Venga, equipamos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Podéis llevar más fumas de humo. Recupera salud. Algún salud tal que es silencioso. Los estocos con pocos, pero son más silenciosos. Por lo que será menos probable que los enemigos cercanos te detecten. Infiltrada. Infiltrada más daño por extracción en sigilo. Infiltrada más daño por impacto a distancia en sigilo. Vamos a dejarnos de sigilo. Por aquí, ¿qué podemos mejorar? Resiste más daño si la salud es crítica. Este es interesante. Este es interesante. Este es interesante. ¿Y por aquí qué es? Bolsa de medicina. Podéis llevar más vallas medicinales. Contenete triturador. Dispara 3 despedazadores del tipo que tengas seleccionado. Solo puedes atrapar un despedazador para reutilizarlo. Tiene buena pinta eso, ¿eh? Tiene buena pinta. Ah, mira. Mira aquí. Esta es una técnica de arma. Puedes reconocerla por su forma pentagonal. Las habilidades de esta categoría desbloquean un poderoso ataque nuevo para todas las armas de su clase. Las técnicas de arma gastan la resistencia del arma, que se regenera con el tiempo. ¿La ponemos o qué? Vamos a ponernos esto para probar. Me han costado dos puntos, ¿eh? La ponemos esa para probar. Nuevo coleccionable. Reliquias de las ruinas. A ver, ¿esto qué es? Había encontrado una reliquia misteriosa mientras exploraba ruinas antiguas. ¿De dónde ha salido? Habrá más como esta. ¿O que sí? Esto lo he marcado, pero esto no tiene ningún punto en el mapa. Esto simplemente... Vale, bueno, vamos a seguir con la principal, ¿o qué? Yo voy a llamarse a media hora, pero claro, como hemos estado perdiendo mucho el tiempo con esto, creo que para compensar estaría bonito seguir un poco más. Si, por cierto, a ver, no sé dónde está. Has equipado una oleada de valor. Las oleadas de valor son habilidades extremadamente raras y poderosas que pueden campeonista entre las tornas en el combate. Tiene la barra de oleada de valor y libera todo su poder. Obtienes valor al jugar de manera estratégica. Cuando se inventó la barra de oleada de valor estrellano, activa la abriendo la rueda de armas y pulsando R1. Desbloquea niveles adicionales de tu nueva oleada de valor en el árbol de habilidades para añadir sus inventos a la barra y obtener efectos adicionales. Y también hemos desbloqueado una técnica de arma. Son poderosos ataques únicos que dan pianos y formidables estrategias en combate. Las técnicas desbloqueadas están disponibles para todas las armas de tu clase. Pulsa montaña R1 mientras apuntas para usar la técnica que tengas seleccionada. Al usar una técnica de arma, la resistencia del arma se agotará para volver a frenarse con el tiempo. Cambias entre las técnicas disponibles para tu arma actual abriendo la rueda de armas y pulsando izquierda o derecha. ¿Faltan puntos? Vale, faltan puntos. Eso es la oleada de valor, ¿no? Y después, espérate, lo que yo acabo de poner esto, ¿cómo se utiliza? Esto último. No sé cómo se pone esto último. Ah, mira, aparece ahí abajo, ¿no? ¡Hostias! No quería yo tirar una granada de agua, una bomba de agua. Pero decía aquí al R1. Al R1 cuando tengas... A ver, porque igual me he hecho yo una mejora que todavía no puedo utilizar. Tres despedazadores del tipo que tengas seleccionado. Claro, pero esto... A ver, R2. Desbloquean poderos ataques nuevos para todas las armas de su clase. ¿Cuáles son las armas de su clase? Para cambiar de técnica, abre la rueda de armas y usa izquierda o derecha para seleccionar una técnica distinta. Vale. ¿Veis? Suena, suena como si estuviese cambiando. Pero no, 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 no veo en ningún sitio. En fin. Vale, por aquí ha venido esta gente, ¿no? Por aquí ha venido esta gente, vamos a buscar un poquito. Vamos a buscar un poquito, ¿no? A ver a dónde han ido. Me he ido subiendo. Me he ido reventando máquinas. Me he subido por aquí arriba. Me he subido por aquí arriba. Para destacar los asideros cercanos. No, no hace falta, tío. ¿Asideros de qué? Si he saltado ya. Pues si voy a hacer... A este pequeño me lo voy a cargar. Lo siento, Mampache, pero necesito tus pieles. Mira, uno de dos en piel de Mampache. Si voy a otro lo voy a mandar también. Me han encontrado los Mampaches, pero... Hay que mejorar el equipamiento. Aquí se han liado cositas, ¿eh? Parece que alguien lo está dando todo. Sí. Parece que alguien lo está dando todo, pero lo veremos en el episodio. Venga, antes de que se me vayan a estar los 40 minutos. Espero que os haya gustado, chicos. Sabéis que es así. Puedes dejar un like y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.